El 11 de julio era la audiencia en el Tribunal Contencioso Administrativo para definir una denuncia por el uso del terreno donde funcionaba la Asociación Casa de la Juventud en San Isidro del General. Sin embargo, se suspendió hasta tres meses. La razón porque en Asamblea Legislativa se tramitaba un proyecto para la donación de esa propiedad a la agrupación, iniciativa que ya fue aprobada por los diputados y que está solo a la espera la firma del presidente de la República para que tengan la escritura. La propiedad pertenece al Consejo a la persona joven, institución con la cual se tiene un convenio por parte de la asociación. Sin embargo, una disputa legal hizo que se elevara el caso a instancias judiciales. Casualmente, por ese proyecto tenía casi dos años de presentado y estaba ahí dando vueltas en la Asamblea. Casualmente logramos, con el trabajo de mucha gente y el apoyo de varios señores y señoras diputados, ponerlo en el plenario legislativo en estas fechas exactamente, casi en la misma semana, en la que el Tribunal Contencioso Administrativo había fijado la audiencia ya definitiva por la demanda que la Casa de la Juventud interpuso contra el Consejo de la Persona Joven. Al ver esto, por Consejo de nuestros asesores legales, se solicitó al contencioso una suspensión, lo cual es un trámite, digamos, normal dentro del tema judicial. Y dicha suspensión también contó con la anuencia tanto de la Procuraduría, que es el representante del Estado en el juicio, como de la representación legal del Consejo de la Persona Joven. En la asociación esperan que el juicio no se concrete, ya que si se da la donación del terreno, no se tendría que realizar. Dependiendo de lo que se decidiera en la Asamblea Legislativa, es muy probable que la posible sentencia pierda interés y con el afán de ahorrar recursos al Poder Judicial, a las mismas organizaciones que estamos dentro del litigio, el juez encargado del caso acogió la solicitud muy rápidamente y entonces este juicio queda en suspenso hasta por tres meses. Con la escritura en mano, uno de los anhelos de la agrupación es trabajar en un proyecto para mejorar la infraestructura. Nosotros tenemos varios posibles fondos de proyectos donde podríamos estar presentando solicitudes y también pues una vez que el terreno esté a nombre de la asociación, pues también habrá posibilidad de acceder a fondos privados, por ejemplo, fondos de inversión con el fin de poder mejorar las instalaciones, que es un tema que sí, sabemos que es prioritario, es vital, las instalaciones ya están viejitas, están deterioradas. El estado actual del edificio no es el mejor. En este momento tenemos, bueno, hemos tenido muchas ideas durante muchos años, sin embargo, la llave para poder alcanzar estas ideas es efectivamente que el terreno esté a nombre de la asociación, puesto que ya podríamos ir incluso a pedir un permiso de construcción, por ejemplo, a nombre de la asociación, ir a solicitar fondos que hemos perdido muchas donaciones por no tener el terreno a nombre de nosotros y estamos entusiasmados, muy entusiasmados y muy conscientes de que es una responsabilidad importante. En la asociación Casa de la Juventud están a la espera de que se finiquite la donación.